Estas historias positivas, historias que inspiran, esas que nos gusta contar en Oriente Noticias, Diana, y a continuación presentamos esas historias que se esconden detrás de los trabajadores de la Central de Abastos de Cúcuta. Así es, Sergio, entre ellas la de un santandereano que decidió dejar atrás su ciudad natal para dedicarse a cargar bultos en Cenabastos y de esta manera ha logrado sacar adelante a su familia. Pues esta es nuestra nota positiva en Oriente Noticias. Me hice por accidente, porque no conocía aquí la Central de Abastos y un día me metí para acá en un carrito que tenía y me gustó el trabajo. Trabajo en el que por accidente ya ha completado 25 años. Orlando Sierra es un santandereano con corazón cucuteño quien creció en medio de dificultades. No tuve la oportunidad, mis padres no tuvieron la oportunidad de sacarnos adelante. Yo quedé muy pequeño, cinco años, entonces nos hemos criado solos. Orlando es el preferido entre sus clientes, pues además de transportarlos, se gana su confianza. Por ahí cuatro, cinco viajes, seis viajes, depende del día. Hay días como hoy, es un día bueno. La vida le ha enseñado que todo se consigue con esfuerzo, como el que hace él desde las cuatro de la mañana de lunes a viernes en Cenabastos. Hoy en día la juventud no ve sino los vicios y quieren ganarse la plata sentados o que se caiga del cielo. No, hay que salir a sudarla. Y así seguirá Orlando hasta que Dios se lo permita, con su entrañable amigo azul haciendo amistades y disfrutando cada recorrido.